hola amiguinas de youtube soy el viejo toga y soy el loser del pez estamos en pez 2019 vamos a jugar la copa américa viejo toga 2019 cada uno de los amigos del viejo toga va a representar a una nación que va a participar en esta gran copa vamos a jugar un gran torneo vamos a ver cómo nos va estos son los cuartos de final de la copa américa viejo toga 2019 viejo toga representa perú se va a enfrentar a luciano que representa méxico esto es en el primer en el primer cuadro vamos a ver qué ocurre en estos cuartos de final vamos a ver quién pasa a semifinales vamos a ver cuáles son los cuatro mejores jugadores de este torneo viejo toga 2019 hola soy el viejo toga y representó perú y representó perú y representó perú y voy 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 por méxico luciano voy portuano la barra se tiene que saltar la cucha de su madre vamos a levantar a todo un país vamos a dar todo de nosotros vamos a dejar la verdad en el estadio somos una sola voz vamos, vamos, perú no voy a representar a méxico y bueno voy a representar a méxico y soy méxico y voy a pasear al viejo toga aaaaaaaaah te paseo te paseo te paseo sí te paseo te voy a pasear al viejo toga te voy a pasear al viejo toga y comienza la Copa América Viejo Toga 2019 La primera gran jugada del partido entre Farfán y Guerrero ellos crean una gran pared y estuvo Farfán a punto de convertir La segunda jugada aquí Carrillo eleva y envía la pelota a las nubes estuvo a punto de abrir la cuenta Viva el fútbol Viva el pez Viva la Copa América Viejo Toga 2019 Suscríbete ahora ya Es un gran golazo es una gran combinación entre los mediocampistas peruanos celebra Perú celebra Viejo Toga es la apertura de la cuenta es el 1 a 0 gran gol de Cueva cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo que el rival está listo para salir de contra ¿Por qué lo tocan por abajo? digo yo es una falta la entrada del área sobre Paolo Guerrero la foquita Farfán tenía que convertir él es un gran jugador y hoy en este tiro libre lo ha demostrado celebra Perú celebra Viejo Toga es el 2 a 0 un gran disparo y un tremendo gol si no lo cubren bien desde esa distancia siempre termina convirtiendo cuando pase que parte la defensa con vital árbitro ha terminado el primer tiempo en el tiempo en el minuto 48 gran jugada por la derecha por la banda derecha de Perú y se junta nuevamente entre Cueva y Carrillo y es el 3 a 0 lo sano en la primera oportunidad que tiene México en el partido el hombre el hombre puso a prueba los reflejos del arquero hay tiro libre señores no lo dejó avanzar arriesgó de más con esa entrada está bien amonestado una falta que fue cobrada a 31 metros del arco veremos si Farfán convierte Farfán estrella la pelota en el palo gran oportunidad Balón envía un remate muy fuerte que el arquero mexicano envía al tiro esquina otra aproximación mexicana la cual estuvo a punto de terminar en globito México no está muerto Luciano convierte un gran gol así se juega siempre son una pesadilla para los arqueros estaba muy tapado y no pudo reaccionar a tiempo para manotear esa pelota y evitar el gol minuto 85 balón es derribado a la entrada del área y se iba a definir este partido ahora sí que sí ahora sí que sí es derribado vamos a dar a la entrada del arco vemos le dará de ahí al arco gran posibilidad de aumentar el marcador gran posibilidad de aumentar el marcador se animó a darle directo atención se animó a darle directo hola hola bonito 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 ese fondo emociona tremendo emociona golazo de farfán otro gran tiro libre se acaba el partido y viejo toga va a la semifinal luciano méxico ha sido eliminado todo va siguiente meru 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 hasta el próximo video donde se enfrentarán estos dos grandes guerreros foro o seba japón o chile uno de ellos va a pasar a enfrentar el viejo toga en semifinales recuerden siempre que con el viejo toga la diversión está asegurada chao amiguines y muchas gracias por ver este video yaolín chao amiguines un saludo Gracias por ver el video.